¿Qué es la carrera? Es decir que bueno, hemos tenido realmente una buena recepción de parte de los chicos hacia lo que es la licenciatura. El alumno comenzaría la carrera teniendo una visión panorámica de lo que consiste la carrera y en algunos casos eso puede evitar algunas sorpresas desagradables. El alumno ya sabe, aunque sea así en rasgos muy generales, lo que va a estudiar. Creo que ese es el aspecto más positivo, además, bueno, de ya compenetrarse lo que es el ser un alumno de una universidad nacional, es la responsabilidad que eso acarrea, tanto con sus compañeros, con sus profesores, con la institución y con el Estado. Elegí diseño y elegí esta universidad más que nada por todo el equipamiento que tiene, que es una universidad nueva. Me gustó mucho porque es poca gente la que hay y es mucho lo que se puede explotar. Yo me iba a ir a Buenos Aires y vine acá a conocerla y es espectacular el lugar, el campo, las cosas que tienen. Entonces, bueno, que estoy venía a aprovechar eso. Bueno, yo soy Julieta y soy acá de Villa María. Y la elegí por la comodidad que la tengo cerca y por lo que ofrece. La carrera que elegí es diseño. Y en general por todo lo que me ofrece, está muy bien equipada y muy bien preparada para la carrera. Y entré esperando de a poco más introducirme en la carrera, aunque el curso tiene como más, o sea, estamos todos más integrados, más mezclados chicos de todas las carreras. Está bueno también para conocer más gente. Me llamo Matías Boneto, vengo de James Cry. Estoy cursando a contador público y principalmente es el mismo colegio que tenía en la orientación. Y desde que el empezar ya me gustó la carrera, o sea, me da facilidad los números, me gusta lo que es el tema. O sea, el tema mismo del contador, todas las actividades que realice. O sea, me realiza hasta fácil. Yo hice el curso de ingreso, estuve acá en una charla y hasta ahora lo que estoy viendo me está gustando, así que estoy contando con la acción que tuve. Venimos, somos tres chicos, de ayer que vamos a ir a la misma carrera y bueno, venimos con nervios la primera vez. Yo hicimos los tres el cursillo, la primera convocatoria sería y bueno, venimos con nervios, viste, de no saber cómo nos iba a ir, que si, qué sé yo, los profesores iban a ser distintos en la universidad o no. Pero bueno, gracias a todos los chicos se comportaron bien, gracias a los profesores también, todo buena onda, así que demasiado.